Los recursos para pavimentar gran parte de las calles del barrio Cerresuela provienen de gestión ante el Departamento de Prosperidad Social del Estado. El primer proyecto de pavimentación tiene un valor aproximado de 1.860 millones de pesos y se localiza en el barrio Cerresuela. Las vías a intervenir son El segundo proyecto también beneficia al barrio Cerresuela con un valor de 411 millones de pesos, que corresponde a la pavimentación de la calle segunda entre carreras 16 y 17. Haremos un recorrido por las calles que serán pavimentadas. Haremos un recorrido por las calles que serán pavimentadas. Haremos un recorrido por las calles que serán pavimentadas. Haremos un recorrido por las calles que serán pavimentadas. ¡Gracias a todos y a todos los sectores! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.